bienvenidos amigos a la quinta ronda del regional de danx de polonia vamos a ver a owen kamerman versus lukas mazurskielcic les recuerdo que tienen el 5% de descuento en ptsgostor.com si utilizan el código mister toro 5 5% de descuento también en only games vamos a ver que está jugando kamerman y lucas let's go suscríbanse a los que no están suscritos dejen su pulgar arriba y que empiecen los chingarazos de cartas pokemon porque esto es la quinta ronda del regional de polonia urchifu contra snorlax urchifu snorlax opa snorlax todo hace presencia y lo raro es que uy mimikyu ahí puede estar en todo el combate cápsula cultural con mister toro yes sir toro por si acá no has puesto la cam de vuelta o no sé si sacaste por algo porque me estoy rascando no porque a veces me gusta quitarlo para que vuelva el toro calvo para que el toro calvo se mantenga en canon nido bola buscando snorlax y bailax y bailax control no vamos roto segunda vamos no la que ahora sí que sí mimikyu tiene la habilidad 6 guard que se protege de los pokemon y ex y los pokemon vi por si acaso pero no de sus habilidades entonces va a tener que ponerle contadores con intelión b max habilidad de rotom turno para camerman se la piensa se la piensa no tiene que bajar mucho pokemon camerman voy a cambiar la escena porque no veo las cartas de camerman a vale vale tiene la energía agüita de ugu la energía agüita rapid se la piensa difícil decisión decisiones decisiones de energía agüita para el intelion y pasa el turno hubiera puesto la rapid arven o damián aguante snorlax lo voy a poner para que hablen ya objeto y herramienta en esta mestaña no era era la otra me he equivocado pero que ha pasado acá está amuleto bra pura uy mimikyu aumenta la vida del mimikyu en 50 120 está viviendo ahora energía para el intelion un 20 para el rotom muestra la mano no hay pokemon básicos con la erika invitacional le mira la mano le baja un pokemon y lo pone en el puesto de activo adictiva rotom y roba tres cartitas no ataca te gana por aburrimiento las tres malezas pokegear buscando las tres malezas mira las primeras cinco cartas del mazo y puede descartar objetos que allí encuentres las herramientas no son objetos los estadios no son objetos los partidarios no son objetos los pokemon no son objetos esos bol de hisuja para ver los premios y ese era esta bajito mío abajo de dice suites run van bajando de 44 minutos y fracción vamos a llegar a los 44 y medio ese es el tiempo que tienen los jugadores para completar las tres rondas las tres partidas están mejor de tres si no la gestol tiene que ganar la primera para asegurar por lo menos el punto las tres malezas sale objeto la ultra bola se va y no hay pokemon no la que no está cumpliendo su cometido la decepción hermano la traición por parte de snorlax y intel prefiere pegar de a poquito pero a la banca ultra bola octillery y ultra bola ten cuidado con lo que buscas porque puede venir la erga invitacional no remorain remorain a la banca será estrictamente necesario bajar ese remorain ya valió ya valió ya valió valió va a caer en la trampa energía para el remorain para ataker octillery cuánto pega octillery cuánto pega octillery se llama octillery octillery pega de 50 pega muy muy poquito no ya valió 20 20 hey 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 peni levanta el rotom todo el trabajo de hormiguita que ha hecho la lagaltija el peja lagalto se va a dar el carrer me pregunto por qué no ha pegado no ha hecho ah porque prefiere pegar a banca en vez de poner contador en el mimiki porque a mimiki no le va a poder poner contador si está en el puesto de activo lo mejor del torneo la lost box de tol la vamos a ver en la que viene al parecer sigue atentos se viene el los son de tor es un inverto medio rar uno pero me hace sentido spoiler es los son box con palkia vistas para tener la tercer el tercer el cuarto el quinto mirage gate 20 puntos para el snorlax boss order carrito cambio snorlax adelante amuleto bravura para el levi lax templo of sino el templo cojino uy las energías especiales se convierten en incoloraz octillery se hace presente cambio de estadio para que empiece a pegar el octillery mala idea de bajar al pokemon intelion b max habilidad para quien mimiko y roton sufren la habilidad del intelion b max cambio de estadio torre de aguita de ugu se va al templo cojino va a tener que buscar la energía rapid strike para poder pegarle de 50 pero lucas en su mazo al parecer tiene ya como y podría descartar las energías especiales sorprendente la presencia de tanta baraja agua si sorprendente lo que pasa es que prefiero los dados que tienen puntitos para que se vean en stream por ejemplo si tu le bajas la calidad se entiende que tiene 2 puntos tiene 2 puntos de daño 70 puntos de daño en cambio si tiene números reales es más difícil de verlo cuando se baja la calidad yo les recomiendo si van a jugar torneos competidores uuuu sexto alias sydney si van a jugar torneos usen dados con puntitos es más fácil es más fácil que andar buscando el dado que tiene si justo 110 bro perdí cuánto no hace mucho tiempo perdí unos segundos pero bueno herramientas que descarta combinación de tool energía especial y estadio se fue la torre de agua ui activa la habilidad de el intelion vimax i don't know que le hizo tanto daño no lo sé amigo no lo sé 6 cartitas nuevas no han tomado premio ninguno los dos los mazos se achican considerablemente uuuu doble doble energía rapid strike que porque está el templo of si no son incoloras ay y ojo que pegando de 50 cuánto daño hace el octillery 50 puntos de daño con 3 energías 50 contra energía muy muy poquito colapsado 6 y para el snorlax ahora para el roto andres castillo cobrele arroando hasta tener 5 o 6 50 Mr. Sushi atacando con lo que puede recuperan Penny y Sixto para descartarle energías y estadio, raro porque ya tiene 3 en Rapid, no juega en 4 estadio creo que ya se han ido casi todos y Tools le quedaría la Forest rara selección de partidario para recuperar con ese Palpat las 3 malezas ojo que interior Urchifu Octillery no juega tantos objetos y ya como pum pum se van las energías activa habilidad derrota, minita, termina el turno ahora la energía va para el Octillery y pegar de 50 8 yo le pondría el Snorlax por si acaso ya que tiene una Penny I don't know, no puede retirar no puede retirar esa es la habilidad secreta no secreta la habilidad del Snorlax que te bloquea y no hay energías para que ataque pero hay vasija hay vasija no puede atacar no puede atacar templo vecino ya declaró ataque turno para Lucas Penny Snorlax arriba y se salva del K.O. y a empezar a trabajar nuevamente no usó vasija para buscar la energía ya valió verdura turno para el Octillery habilidad de Octillery vasija no hay energías agua ¿era realmente necesaria la presencia de Octillery? yo digo no apuro no aprendió nada del Giratina los Son Sixto le muestro la mano no hay nada que más o más ratón el de Snorlax ey son formas de jugar todo es válido el problema es que tampoco tiene muchas ionos y está buscando algo en Owen Kamerman que en el mazo no está uuuh espérate que sacó una Zófora ha sacado Zófora y puede recuperar Pokémon y objetos o sea hay aguas cuerno resonante empieza a separar la pila de Descartes para mostrar lo que tiene si viene Cuerno Zófora recupera el Urchifu el Cuerno resonante no va a valer para Nara para Nara 50 se guarda la energía por si acaso por si acaso viene otro Gia como Pidgeot con Forest se vuelven los Soner ese Pidgeot va a buscar una carta hay Alakazam radiante el puesto de activo activa la habilidad de Rotom y los turnos van a tener que pasar poco a poquito la habilidad de Alakazam puede mover contadores Selene Cruz Cruz doble Cruz ay pero que diversión más grande Palpat en busca de la Penny y de la Selene con C de Owen Camerman y cayó en el juego de los Snorlax la tenía muy muy buena Camerman compartir solamente con el Inteleon B-Max Inteleon B y empezar a atacar a banca atacar a banca atacar a banca el hecho de buscar a Locktiller yo creo que le pasó un poquito de la factura pero bueno no era necesario no pero es más fácil de de afuera cierto se viene el segundo con batazo 1-0 Lucas sobre Owen Camerman ahí tenemos una poca de premios energía rapid strike zófora melony profesor vasija y ultra bola por parte de Camerman invierta eh Omar muchas gracias por eso 9.999 un besito Omar agradezco de todo corazón esa esa donación mi bro eh 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 gracias Omar un besaco grande Omar gobea hola hola opa para pagar la deuda de la U mientras que los premios de eh es un poquito de Damien Rotom Nido Bola Penny Countercatcher Saludos hermano y palpa un placer un placer traerles contenido en español en latino un saludito Omar grande Omar agradezco voy a llorar menos mal que no tengo que la cámara buena creo que es la donación más grande que haya recibido el canal así que muchas muchas gracias un VIP un VIP de Snodlax ey Medicham puede hacer estragos necesita una Rapid y una energía aguita para pegar de 200 y debilitarle los Snodlax ahí aparece la donación en pantalla se tardó eso ey cuando una baraja de Tauros Snodlax y Mimikyu me sorprende que no vaya por Rotom ¿sabes qué? la rebalaja Rapid tiene mal match contra Snodlax porque no tiene Boss Order energía para el Medicham y pone dos contadores ¿para quién? para el Mimikyu ¿o no? Inteleon y pone los dos contadores ataca Yogalup para el Mimikyu pero todos los Mimikyu se protege del daño pero Medicham no hace daño pone contadores es distinto parecido pero no es igual vale 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 porque Geart buscando Yono ¿no repite turno? eh sí sí repite turno pero tiene que debilitar a un Pokémon solo si debilita un Pokémon con el Yogalup repite turno si no no cambio de manitos aparecen muchos Pokémon básicos está peligroso roba energía aguita de Ugu y puede empezar a debilitar Snorlax energía un KO poco se habla del segundo ataque del Medicham que pega que pega 100 puntos de daño no se ve afectado por resistencia eso es eso ¿no? yo lo digo todo así Medicham yes sir no se ve afectado por resistencia pero Mimikyu no se ve afectado por los V y está en el puesto de activo entonces Intelium VMAX no le podría poner contadores pero podría hacer Yogalup pero puede hacer no puede usar Yogalup en el siguiente turno o sea podría hacer atacar Yogalup no atacar atacar Yogalup no atacar atacar Yogalup no atacar y cositas así templo of Sino la energía Rapid Strike se convierte en color activa Rotom Boss Order Intelium VMAX Vasija 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 para el Urchifu Vasija descartando Urchifu buscando dos energías Agüita ahí vemos la primera la segunda y aprovecha de revisar el mazo complejo duelo para Kamerman y aparte tiene el tiempo en contra 19 minutos y fracción Snorlax tranquilo ya ganó la primera es cosa de que juegue relax habilidad del interior VMAX dos contadores para Rotom y para Snorlax al Pitcher no porque se va a ir en cualquier momento y Jogalup ahora no puede hacer Jogalup carrito cambio a Lakazam adelante y activa Rotom turno para Kamerman Robatop de Keala for Steel Stone podría conseguir cuerda huida tres contadores cuatro y cinco y juegue dice juegue ni lo vuelo a otros Snorlax qué molesto Snorlax qué molesto yo sigo diciendo que una baraja luge a control estaría muy got luge con eso de Snorlax tres malezas que se va Nara 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 y activa Rotom 1 a 0 y colgado todo el travesaño así es difícil que se saque el 1 a 0 si consigue el empate Kamerman lo festejará como si fuera una victoria porque remontar eso está difícil para el Snorlax nos va a la Rotom y para Mimikyu ahí se va a los contadores para el Mimikyu y para el Pitjot forzando la salida del Pitjot apaga mueve los contadores con el Alakazam radiante para el Mimikyu Corelia roba cartitas pasa el turno Penny Mimikyu arriba y todo el trabajo se fue a la ñe Mimikyu con amuleto bravura vuelve a tener toda la vida todo el HP y empieza el bucle que miedo que asco pero que asco no disrespect pero que asco Intelion turno para que se va nada con el Sicto pero le sirve para ver la mano próximo turno tendría que hacer Erika invitacional activa Rotom tres cartitas más un VIP un VIP dos dos Urchifo llena banca Corelia roba hasta tener dos más la Rapid vuelve a tener sentido pero todavía no porque está el templo de la torre de agua ahí en mano no en juego Mimikyu lo levanta le dio un susto es el Mimikyu que no deja atacar no es el Mimikyu que espérate que lo diga el bot es el Mimikyu que no deja atacar es el Mimikyu que se protege de los ataques de los V y los EX igual son cortitos los turnos del Snowblank si son cortitos para hacer stall no stolea con tiempo es que hace algo y termina el turno usa partidario termina el turno Zofora recuperando energías si le quitaría la habilidad al Snorlax entonces podría retirar Pokémon pero Alakazam tampoco se retira muy fácil 6 habilidad 8 8 y 2 está esperando Penny uy se huele el acuerdo vida y se levanta el Mimikyu Amuleto Bravura para Rotom y para Mimikyu sobre gustos colores sobre gustos colores habilidad de Rotom 3 cartitas más para Lucas Nido Bola buscando Octillery contador para el Mimikyu pasa el turno Selene por 2 para gustos muchos colores si Selene doble cara y 2 cartas al tope del mazo hola 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 Selene puede recuperar las cartas y las pone en el tope del mazo no es trampa por si acaso ultra bola es una de las dinámicas que hay entonces no hay es super entretenido jugar en Snorlax si energía para el Octillery ya como se van las energías especiales eso dolió los vacú se va la Forest uy templo vecino como es el estadio a ver 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 esa es su mano esa es su mano esa es la mano no el mazo es la mano del no la que estoy pero mira todo lo que tiene guarda vida y Mickey va adelante camerman sufriendo la sufro y pasa el turno countercatcher ahora la Kazan todo el esfuerzo valido carrito cambio Owen camerman no da más dice yo no estoy para esto yo no estoy para esto y concede 2-0 bro ganador Snorlax Stall de Lucas Mazur Kiesik y ganó y así se gana con el Snorlax Stall bro qué asco está todo bien todo bien todo tranquilo qué asco pero pero he divertido he divertido gastarlo porque buenas buenas aguante también también todo bien están buenos los pokébos 5% de descuento 5% utilicen el código mister toro para que no les salgan el Snorlax Stall en el live pero lo dudo les van a salir les van a salir spoiler les van a salir mucho no la estoy vamos a la siguiente ronda creo que viene Thor creo let's go